Bueno, leyendo nuevas anécdotas, buenos días, buenos días, recordando que el anterior de el sábado ese que viajamos de Semana Santa, no sé cómo se llama ese sábado, porque el domingo de Ramos no es, es el día de ayer, y el otro sábado de Gloria es el que viene arriba, no recuerdo ese sábado, bueno, me quedé corto, pero es que es muy largo la anécdota esa, voy a contar algunas de Punta de Piedra, nosotros por ahí, yo nací en Caño de Agua y duré unos 4 años en Caño, por ahí tipo 70, 71, nos fuimos para vivir a Punta de Piedra, bueno, pueblo más grande y la cosa, yo era un pelado tremendo, tremendo, recuerdo que me gustaba mucho el fútbol, yo era buen jugador de fútbol, Punta de Piedra había dos jugadores buenos de mi edad, lógico, porque mayores, me acuerdo que estaba Arango y Chan, que eran los mejores, no Arango no, Alfredo, confundo Arango por Alfredo Arango, Alfredo y Chan, eran los dos mejores jugadores de Punta de Piedra y venía saliendo David, David Acuña, hermano de Felson, y nosotros era una peladera que jugábamos bien, de los pelados que más jugaba estaba Edgar Parodi y yo, pasábamos jugando con los de Caño del Oro, pues allá arriba siempre peleando, yo era bueno, yo era directo, puntero derecho y Edgar puntero izquierdo, pero jugábamos invertido, yo jugaba por la izquierda y él por la derecha, antes de que Cristiano, Ronaldo y los europeos inventaran eso, ya nosotros lo aplicábamos allá en los pueblos de nosotros, pero bueno, eso, yo era una persona que, un pelado, un peladito, que mi papá siempre nos compraba la bola, la bola, tenía balón, siempre éramos los dueños de la bola, una bola de letra que le pegaban uno en la barriga y le quedaba la L, la M, la marca, siempre que íbamos jugando tenían que buscar, nosotros, mi papá siempre fue un padre, yo diría, ejemplar, siempre preocupó por tenernos nuestras cosas y pendiente de comprarnos el balón, mi papá es un tipo que nos enseñó a nosotros ahí en Punta de Piedra a todos a jugar ajedrez, ya, vayna que yo no había jugado con los hijos míos ni, nunca por ahí ha intentado con Maripao y eso, pero no, él era muy cuidadoso en eso, de sacarnos en vacaciones y todo, siempre una persona como muy formal, todas las cosas dentro de la formalidad, nosotros todos jugamos ajedrez, bien, bien, bien lo jugamos y también nos incitaba mucho a la lectura, me acuerdo que compraba siempre las obras como El Quijote y ese tipo de obra, El Pastorcito Mentiroso, Alibaba y los 40 ladrones, Paul Sawyer, por eso a mí a veces me hablan de literatura y de Mark Twain y toda esa gente y ya uno la conoce, ya, yo, yo que era el que menos, a mí era el que menos me gustaba leer, entonces nos compró El Quijote en dibujo animado y nos compró una serie de tres tomos y ahí a la fuerza leí El Quijote, El Quijote siempre me pareció canso con su forma de hablar de poesía y la vaina, entonces esa vaina la leí yo, Quijote, Alibaba, El Mago Aladino, y no, tantas cosas, como el pastorcito ese que decía, ahí vienen los gigantes y nunca, el día que vinieron no le creyeron, bueno, ese no es el tema hoy, el tema es Punta de Piedra, entonces yo, yo vivía ahí en Punta de Piedra y pasaba todo el día en la calle, yo, yo recuerdo que a mí me gustaba hacer vaina, nosotros vivíamos al frente donde quedan los juzgados hoy en día, al frente de Mago La Perea, la casa de Felsón Acuña, ahí vivíamos otros, la casa la hizo mi papá, tenía una finca llamarse Berrío, creo que eran 150 hectáreas que tenía él ahí, cuando eso, de repente la vendió ahí, nos vinimos para Barranquilla, por ahí en el 76, duramos cinco años por ahí en Punta de Piedra, yo andaba en la calle todo el día, me gustaba hacer vaina, recuerdo yo que me gustaba ir a echar agua, ahí al cañito, bajaba por ahí por la calle de Eusebia, llegaba al cañito, uno hacía, cogía un palo, le ponía unos alambres guindando, se metía al caño, llenaba los tarros hasta la mitad, para poder salir uno, salía, después venía con una totuma y lo terminaba de llenar, esa loma de tío, uno joda, pero eso lo hacía, lo hacíamos Armando y yo, lo hacíamos siempre de arriar agua, yo cuando se anegaba el pueblo que se partía desde la casa de la niña Pájaro hasta allá, más allá de la casa de Gamaliel de la Cruz, yo me iba, pasaba todo el día con los canoeros ahí, entonces como yo era, claro, cóbranos, cóbranos, me acuerdo de uno, de una canoa grande que era Ariel, el Chipuco, esa gente, Ariel me ponía a mí de cobrador, yo me iba por el canto de la canoa, a cobrarle allá a la gente, y le traía la plata yo, ya me perrateaba esas canoas ahí, ya me acostumbré a andar en esa vaina, a veces como uno estaba ahí mojoso, de tanto sol y tanta vaina, veníamos por ahí más o menos por la casa de Manuelito de la Cruz, de Armando Osorio, Manuelito que era mi padrino, yo me tiraba al agua así, iba en un viaje, boom, me tiraba, Ariel de regreso me recoge y me quedaba ahí bañando, ahí me quedaba bañando y bueno, Ariel me recogía y ahí me pasaba todo el día con los canoeros, no me daba nada si no, vaina de, era un pelado incómodo, travieso eso, pelado eso que hoy en día, eso no se ve, uno de los hijos los sobreprotege mucho, yo llegué aquí a Barranquilla y de los 10 años ya andaba en la 30 correteando, hoy en día los hijos míos todavía los llevo yo a la universidad, ya terminaron y todavía los ando llevando, entonces uno es sobreprotector y yo desde los 10 años en la 30 correteando el buche de Soledad, el buche de Iván Bolívar, para venirme para el colegio, bueno allá en Punta de Piedra yo, como les digo allá, yo pasaba en la calle, ya una vez me cuentan que Gregorio Rico, Neido, Luis Eduardo, Camaliel y Claré hicieron una cometa gigante y no tenían rabo para ponerle y me pusieron a mí el rabo, cuando no jodan, me levantó la cometa, estaban en el cagado porque casi que me matan a mí porque la cometa me levantó, dicen ellos, yo no me acuerdo de esa vaina, hay vainas que no me acuerdan, por ahí Franklin Almanza me dice que yo era muy rabioso y cuando cogía rabia me llevaba la bola y se acababa el partido, cuando peleábamos, yo no me acuerdo siquiera de Almanza, yo Almanza lo vine a conocer fue ahora ya viejo, no me acuerdo, me acuerdo mucho del profesor, de los profesores buenos que tuve yo, Amalio Aera, fue el mejor profesor que tuve yo ahí en Punta de Piedra, profesor muy serio y bueno, del Cerro de San Antonio, o sea los profesores que marcan a uno ya, ahí en Punta de Piedra viví una vaina, que alguien, la gente cuando lee 100 años de soledad y García Marquez habla de las mariposas amarillas, no lo creen, yo en Punta de Piedra varias veces vi el fenómeno ese de la cantidad de mariposas amarillas que salían, que se le metía hasta en la boca a uno de la cantidad ya, las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia no son una fábula, un invento de García Marquez, eso era una realidad en nuestra región, esas mariposas venían por épocas cantidades, así que uno, vamos a coger mariposas y salíamos a coger mariposas y grillos y eso se presentaba en una época del año, uno o dos días, eso es real, eso no fue tan inventado de García Marquez, me imagino que acá en la ciudad eso no se ha visto ya, entonces en Punta de Piedra viví muchas cosas, le comentaba al amigo Tolosa hace poco que esos viajes a Calamar eran muy peleados, primero era en la lancha de Vigilio, la lancha, llamaban a uno de las doce de la noche, Vigilio en esa época tenía una idea diferente a la de hoy, cuando Vigilio llevaba pasajeros, los niños no podían ir sentados, los niños iban en la plancha ya, entonces siempre tenía esa pelea con mi papá, porque mi papá decía yo pago el pasaje de un grande, pero en el lío mío va a aceptar, y ahí tenían siempre discordia ya, entonces para que ya tú como era antes, hoy en día el niño es el que va a aceptar y el grande va a, pero bueno, esas eran formas de la época, ahí llegábamos a Calamar, y ahí, bueno, ahí cogíamos para Barranquilla, ese viaje lo hice yo varias veces, venía uno ahí, creo que lo llamaban desde las doce de la noche, y vos de viajes es pesado ya, para la gente que habla hoy en día de viajes pesados, van a morir, van allí a Santa Marta en una buceta con aire acondicionado, y una hora ya están muriéndose. En esa época, vivíamos en Punta de Piedra haciendo de todo, haciendo, jugando, corriendo, era un pelado todo el día en la calle, recuerdo cuando regresaba a la lancha de Vigilio, a veces llegaba, cuando estaba, llegaba por el cañito, llegaba a cargar de mango, en la época del mango, íbamos nosotros a ayudar a bajar cosas para que nos regalaran mango, eso era una peladera, había gente mala, así como Pecueca, que también venía del bote catrico, y cuando llegaba a la peladera, váyanse aquí, pelado, y vuelvo a usted, dale, y el pelado ahí, cuando Pecueca quería que nos fuéramos, gritaba, ahí, ahí en el bote viene un policía, y la verdad no quedaba ni un pelado, le teníamos un pánico a la policía en esa época, salíamos todos corriendo por la casa, a esconderse todo el mundo, porque venía un policía allá en la esquina viendo, se embuste, se embuste, no había ningún policía, regresaba toda la pelada, a coger mango en los botes esos, era una vaina bonita ahí en Punta de Piedra, yo viví mis años ahí, sabroso, con Manfri, con esa gente, toda esa gente la recuerdo, fueron época, muchos no saben que yo vivía en Punta de Piedra, yo soy también punta pedrano, como se podría decir ya, estaba pendiente siempre de, de escuchar al conjunto de Mojesticos, escuchar los discos que salían, donde Gregorio Barrio, al papá de Jorge Barrio, todas esas vainas las viví yo en su momento, y muchas más que ahora de pronto se me van por la, se me olvidan, pero sí fui una persona que estuve ligado bastante con Punta de Piedra, entonces se las dejo ahí, vamos a ver si después recuerdo alguna otra anécdota de Punta de Piedra, lo que si era que yo era un pelado pelionero, 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 pasaba a ver a peleando con el uno, con el otro, eso me lo recuerdan toda la gente de Punta de Piedra, pero me venían, no joder, tú si eras pelionero, tú si eras malo, yo iba a donde la mamá de Gamaliel a comprar carne, y apenas llegada empezaba a joderme la vida a la mamá, y a decirme vaina, y yo a decirle vaina, a buscarme la lengua, y ahí nos hicimos bastante amigos, yo era muy amigo de la mamá de Gamaliel, eso lo recuerdo bien, bueno, se las dejo ahí, vamos a ver, voy aquí a hacer una vuelta, la próxima será mejor, dale like, seguimos compartiendo estas anécdotas, y ahí nos hicimos bastante, y ahí nos hicimos bastante tanto, tanto,